Hola y bienvenidos a todos al canal LlenaTusBolsillos y estamos de nuevo con un comprobante de pago de ClixBlue es el tercer pago que recibo a través de esta plataforma donde vamos a ver anuncios y donde me han pagado a través de Litecoin una criptomoneda en la cual estoy almacenando para en un futuro pues si esta moneda se refuerza pues tener un dinero que suponga unos ingresos mayores en el futuro bueno tenemos ClixBlue pago de 4 dólares con 87 que corresponden a 0,16 Litecoins es una moneda que yo recomiendo muchísimo almacenar ya que es una moneda que actualmente no tiene mucho valor ha bajado bastante de precio en la cual no es tan difícil llegar a conseguir la moneda completa es decir un Litecoin, dos Litecoins ya que bueno con páginas como esta podemos ir almacenando y ganando esta moneda y pues la verdad que está bastante bien el pago a través de Coinbase una wallet que yo recomiendo trabajar ya que es muy segura y donde tenemos aparte de Litecoin tenemos Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y otras cuantas monedas que se han ido añadiendo más a ese monedero aquí lo tenéis, 0,16 Litecoins y la página es ClixBlue, una página que la verdad que funciona bastante bien es una plataforma donde tenemos aquí todas estas opciones para ganar dinero la que más nos interesa es la de ver anuncios donde tenemos una cantidad bastante interesante de publicidad para ver y donde nos pagan durante unos segundos vemos la publicidad y nos pagan dinero y luego tenemos tareas o secciones para ganar dinero como pueden ser las Offer Walls que tenemos aquí como One Ads, Super Rewards, PTC Wall y luego tenemos la sección de Blue Clip, tenemos opción de poder minar monero y luego tenemos alguno que otro juego por aquí y es una página, o tipo, las páginas tipo puede ser la que, donde la clave se encuentra a la hora de invitar a gente donde nosotros vamos a enseñar y vamos a presentar esta página y vamos a decirle a la gente como trabajar y como ganar dinero y como cobrar en ella y a raíz de ahí, las comisiones nos van a ir llegando a nuestra cuenta de forma automática así que es una página que yo recomiendo bastante cuando nosotros cobramos, lo único que nos quitan del cobro es el 5% más 0,10 céntimos que en mi caso han sido prácticamente unos 13 céntimos que al cambio, si vamos a cobrar 5 dólares tampoco se nota tanto así que bueno, es una plataforma que yo os recomiendo a la hora de poder ganar dinero y ganar criptomonedas o cualquier otro tipo de cobro que tiene diferentes formas de cobro esta página, así que bueno, ya desde aquí me despido espero que os haya servido este vídeo para vosotros y espero que si os ha gustado el contenido del canal os suscribáis y si os gusta el contenido del vídeo darle a like así que nos vamos viendo en siguientes vídeos en Llena Tus Bolsillos un abrazo, adiós y sincera